Desde Bildu queríamos denunciar que según vamos conociendo más datos sobre la promoción de vivienda protegida que se está desarrollando en Garellano, vemos con preocupación que está habiendo en esta promoción cláusulas abusivas. Y tenemos que decir que los responsables de lo que está pasando creemos que no solo es Bilbao Ría 2000, sino que también los partidos que conforman Bilbao Ría 2000, que eran conocedoras de en qué condiciones se iban a producir estas promociones de vivienda. Que, como sabéis, son 318 viviendas de VPO y 289 viviendas tasadas. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Lo que ocurre es que las personas que están optando a esta promoción de vivienda protegida en régimen de cooperativa están sujetas a unas cláusulas que nosotros consideramos que son abusivas. Estas personas tienen que reunir los condicionantes establecidos por la ley pública de vivienda con unos baremos mínimos y máximos con respecto a renta. Pero en esta promoción de vivienda, además de esta cláusula, se les están imponiendo otras cláusulas como la obligatoriedad de comprar una segunda parcela de garaje o la obligatoriedad de asumir los costes del resto de parcelas que la promotora haya construido y que no se hayan vendido en el momento que estas personas adquieran las viviendas. Creemos que estas condiciones impropias de una promoción de vivienda protegida lo que supone es que estas personas tienen que sobreendeudarse por encima de sus posibilidades, a pesar de ser personas que les corresponde una vivienda protegida. Además de estos dos condicionantes de las parcelas de garaje, para poder acceder a la promoción, estas personas se han tenido que adherir a lo que les han presentado como una cooperativa. Pero tenemos que decir que de cooperativa tiene bastante poco, ya que la promotora es quien toma todas las decisiones y los cooperativistas lo único que hacen es asumir lo que esta promotora presenta y asumir sobre todo el riesgo económico de la operación. Nosotros creemos que desde el punto de vista político este tipo de prácticas son impresentables e inaceptables. Vemos como en nombre de una promoción de vivienda protegida, unas promotoras intentan enriquecerse, enriquecerse de la ilusión de estas personas por adquirir una vivienda. Nos están vendiendo que es una promoción de VPO, pero en realidad es una promoción engañosa con elementos de obligado cumplimiento de venta libre y riesgo cero para promotora. Como decíamos, este riesgo cero para promotora hace que el 100% del riesgo recaiga en las personas que, como socios cooperativistas, han decidido adherirse al mismo. Más aún, si sumamos a este riesgo la póliza de garantías a la que se han tenido que inscribir estas personas, que han tenido que firmar. Esta póliza de garantías lo que hace es dar carta blanca a esta promotora para poder exigir los créditos que crean suficientes ilimitadamente y los socios cooperativistas tendrán que asumir el sobrecoste que se aplique a sus viviendas. Este último día hemos tenido conocimiento que sobre esta póliza de garantías la promotora está haciendo cambios. Nosotros queremos estudiar en profundidad el sentido de estos cambios para asegurarnos de que no se profundiza más en esa carta blanca y, en cualquier caso, seguimos creyendo que el resto de los elementos de obligatoriedad son totalmente inaceptables para una promoción pública. Este subterfugio que se está practicando por primera vez en Bilbao creemos que debe ser estudiado jurídicamente, aunque nosotros, desde luego, creemos que es totalmente ilegítimo y políticamente impresentable. Y, sobre todo, lo que creemos es que son las administraciones públicas las que tienen que poner freno a este tipo de políticas inmobiliarias que estamos viendo que han sido los causantes de la situación actual en la que nos encontramos de una auténtica crisis profunda donde las familias están sobreendeudadas, familias al límite y desahucios día tras día. Nosotros nos preguntamos cuándo las administraciones públicas van a dejar de dar carta blanca a estas promotoras para que se enriquezcan de la ilusión de estas personas por acceder a su primera vivienda. Los compradores nos han hecho llegar sus preocupaciones y también nos han dicho que gran parte de este proceso no se está llevando a cabo con la suficiente transparencia que, como protección pública de la que cuenta esta promoción, con exenciones fiscales, con precios públicos, debería de contar. Por eso, nosotros queríamos hacer dos llamamientos. El primero de ellos, al alcalde Iñaki Azcuna para que establezca inmediatamente los mecanismos de control necesarios para garantizar que los derechos de estas personas a esta vivienda protegida van a estar garantizados y, sobre todo, que el precio de la vivienda será, en el momento que se les entreguen las llaves, el que, en estos momentos, se les está ofertando por parte de la promotora y que no suceda lo que ha sucedido, por ejemplo, en un caso de una cooperativa de Gasteiz donde los socios cooperativistas han tenido que asumir por cada vivienda un sobrecoste añadido de 70.000 euros por encima del precio inicial. Es el momento de poner los mecanismos de control necesarios para que esto que ha pasado en Gasteiz no pueda pasar aquí en Bilbao. Y, por otro lado, un llamamiento también a los socios cooperativistas. Nosotros estamos seriamente preocupados con lo que está pasando aquí, con los cambios constantes que está habiendo. Por eso les hacemos un llamamiento a que acudan a los organismos competentes, que en este caso sería la Confederación de Cooperativas de Euskadi, para que consulten si sus derechos están siendo respetados y si las cláusulas abusivas, que consideramos nosotros abusivas, que están siendo obligados a firmar, si son legítimas o son legales y si respetan sus derechos que como personas que les corresponde una vivienda protegida les corresponden.